No, no, Drague, Viri, socios del verso Y es que me vuelves loco con solo una mirada Tomo tu mano y me enamoro al ver tus ojos Tu mirada me enloquece Que cuando me abras el sol aparece Tu sonrisa me domina Con solo vela mi día ilumina Tan solo un mensaje basta para animarme Un beso tuyo vida mi día alumbraría Tu iluminas mis días y los llenas de alegría Con tu voz con un beso nada más me bastaría Para ser el hombre más feliz y darte lo mejor de mi Solo abre mi amor un poco más tu corazón Abre más tu corazón que soy yo el hombre que te quiere amar Dame una oportunidad no te arrepentirás Tu mirada me enloquece Que cuando me abras el sol aparece Tu sonrisa me domina Con solo vela mi día ilumina Tan solo un mensaje Tan solo un mensaje basta para animarme Un beso tuyo vida Un beso tuyo vida mi día alumbraría Tu iluminas tuyo vida Tu iluminas mis días y los llenas de alegría Con tu voz con un beso nada más me bastaría Para ser el hombre más feliz Para ser el hombre más feliz y darte lo mejor de mi Solo abre mi amor un poco más tu corazón Tu mirada me enloquece Que cuando me abras el sol aparece Tu sonrisa me domina Con solo vela mi día ilumina El hombre más feliz team Gracias por ver el video.